¿Cómo están amigos? Bienvenidos al nuevo capítulo de Pokémon Nuzlocke Este es el número 3 y vamos a darle con todo Ya tenemos a 3 integrantes en el equipo y hoy vamos a obtener otros nuevos Si nos va muy bien vamos a capturar a el perrito que se hace, Bolton Que no me acuerdo como se llama la primera Pero si nos va bien lo vamos a poder capturar Así que vamos directo para allá Está muy bonito este juego, a mí me gusta mucho Miren, vamos a matar a esta persona ¿Saben de qué me acordé? El primer gimnasio es de tipo planta Entonces tengo que levelear a... ¿Cómo se llama? ¿Ali Roo? Tengo que levelear a Ali Roo Porque si no nos va a ganar el muy muy rápido Entonces vamos a levelear a Ali Roo para que le gane a todos de un golpe Para que sea el MVP y sea el mejor, mejor que nadie más O sí o sí como lo queremos ser todos, ¿verdad? Empezamos con un chido que nos empieza dando un placaje Oh amigo, no sabes lo que te espera Oh rayos, le bajamos una mierda Una pistola agua que ojo Baja más o menos, baja más o menos Y... ¡No! No se murió No se murió Uno se está bajando mucha vida este güey Y ya, ya cayó, ya cayó ahora sí Primer muerto del juego Le vamos a dedicar un dórimé a ese pobre chido Y vamos a... ¿Eso qué es? ¡Ah no mames! ¡Mira ahí está un Bolton! Pero... ¡No! ¡Ahí lo va a matar! Eh... No, no, no No vamos a jugar contra Bolton Eh... Ahí hay otro ¡Wow! Nos hubiera salido en vez de Persever Feo Ok, vamos a poner a Persever Feo adelante Si ese Bolton tiene un ataque de electricidad Ya se murió Persever Feo Esperemos que no pase eso ¡Dale Persever Feo! ¡Tú puedes! Vamos contra Jumper Así se llama Jumper, si es cierto Vamos a darle un mordiscaso Este Jumper tiene más nivel Tiene más nivel Ah, no, tiene el mismo nivel Ok, ya estamos parejos Es una batalla de estúpidos Una batalla de gente tonta Jumper ha usado látigo Ok, este güey va por el táctico Este güey ya es competitivo Me sorprende que no tenga una Choice Band puesta El Jumper ha retrocedido ¡Bien! Y en esta se muere Jumper ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Nos vemos Jumper! Persever Feo demostró que es mejor que tú Y subió hasta nivel 9 Y Renato a nivel 12 ¡Ojo, ojo, ojo! Vámonos para allá Vámonos para la estación de tren Que tenemos que ir Vamos a matar a otros dos Pokémon por acá Primero vamos contra Leste Squibbit Ay, amigos Me gusta mucho hacer esta serie Neta, me gusta mucho Me gusta mucho estar con ustedes Me gusta que les guste Así que denle, denle apoyo Denle apoyo para que sigamos haciendo Esta bonita serie Ese Squibbit se tanqueó muy bien Esa pistola agua De parte de Persever Feo Persever Feo está aguantando también Sus placajes Un buen, un buen hit De parte de Persever Feo No seas un látigo Que de mucho no va a servir Porque se va a morir en este momento Ese Squibbit Squibbit, por favor Vete despidiendo de tu vida Porque se está apartando de ti Muy bien Se murió Squibbit Vamos a ver cómo sube Ese Persever Feo Casi Casi a la mitad Vamos a darnos a este A ver, a ver qué sale A ver qué sale Y después Un bleep Blipp 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 Ok Vamos a darle un mordisco Con la esperanza De que retroceda En este chingando Oh, perro Ay, si retrocedió Se murió Pobrecito Blipp Blipp Murió Blipp Ok Está muerto Está muertísimo Ya estamos por la mitad Con Persever Feo Pero les voy a Les tengo que recordar Que vamos a tener que Leberar a Ali Roo No a Persever Feo Vamos a darle Yo creo que una poción Porque si me da miedo Que me lo vayan a matar Por acá Así que vamos a darle Su poción Y un Un jumper Ojo Ojo un jumper Un jumper Que puede echar a perder Muchas cosas Por favor No lo vayas a hacer Ali Roo Tú puedes Tú puedes ganarle No te preocupes Ok Vamos A filagarras Un buen afilagarras Como no Ahí estuvo Nuestro ataque Ha subido Y la precisión También Látigo Este hombre Nos quiere matar De un moflete Estático Ojo que nos quiere dar Moflete estático Para matar A nuestro Ali Roo Una chulería Casi lo mata Látigo Por atascado No nos va a ganar No nos va a meter Ni un golpe Muy bien Muy bien Tenemos la suerte De nuestro lado Este jumper Está más que muerto Amigos Muerto Perfecto Murió Y no subió de nivel Ali Roo Porque le faltaba mucho Vamos a matar A este 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 Escobet Escobet Corta el paso Madre mía Chaval Adelante Ali Roo Ok Vamos a dar una filagarras Como ya lo sabemos Que es la técnica Con nuestro amigo Vamos a darle Así Una chulería No murió No murió Está pegando De vuelta Lo que podemos ver Es que Ali Roo No resiste Tantos golpes Pero pues De todos modos Es buen Es buen Pokémon Nos va a servir Es nuestro amigo Perfecto Vamos a encontrar El siguiente Escobet Y de ahí Ya nos lanzamos Hasta la estación Escobet Salva gente Corta el paso Ali Roo Le va a ganar Sin ningún problema Los colores De Ali Roo Me encantan Son muy 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 bonitos Pero cuando evoluciona No me gusta tanto O sea Me gusta el Pokémon final Me gusta mucho Crop Knight Pero siento Que Ali Roo Se ve mucho más bonito Que Corp Knight Pero mucho Siento que se hubiera Tenido unos colores Parecidos Hubiera visto bien Pero con otro diseño También Porque el diseño De Corp Knight Le queda tremendo A ese color Ok Va a usar látigo Se va a ir A lo atascado De nuevo ¿Por qué los squads Son tan atascados hermano? Es que si nos hubiera pegado Ya quizás hasta nos mataba Una última chulería Y nos vamos Para el centro Pokémon Primero Y después ya nos vamos Hacia el tren Perfecto Renato Subiendo hasta el nivel 13 Y le falta todavía Un rato para evolucionar Se nos cruza un Rooki Rooki salvaje Te corta el paso Vamos a matarlo Ok Ok Va a haber doble nerviosismo Ah no Él tiene otra habilidad Vamos a darle una fila Agarras Como siempre Esperemos que Él no nos pegue Porque estaríamos En un problema Un poquito Un poquito Raro Ok Vean Si Aliru Le pegan un golpe Crítico Es muy probable Que pueda morir Así que Qué bueno Que usó malicioso Ese Rooki D Porque me daba Mucho miedo De lo que podría pasar Otra chulería Y nos vemos Rooki D Que descanses En paz Desapareces Hacia la nada Vas a morir O si Desapareció Murió Lo siento Aliru Sube a nivel 12 Y ataque furia Si obviamente Queremos ataque furia Se va el malicioso Agüeo Ataque furia Perfecto Vámonos Directo Hacia la estación Ahora si Porrir Que ya está muy Ay Casi nos toca Ese Squabet Y ese Jumper Nos viene persiguiendo Porque quería Matar a Aliru Tenía hambre de sangre Pero lo esquivamos Maldito Jumper Ha encontrado Ha encontrado Un revivir Que no nos va a servir De mucho Porque si se muere Un Pokémon Pues lo vamos a tener Que meter a la caja Para siempre La estación está Por aquí Durán Es que Nieto Ese güey Como No entienden Como me caga Paul Es el peor De toda la historia Solamente está Chingando Y está diciendo Que lo siga Así que no sé Que tanto Pero neta Lo odio Lo odio Lo odio Maldito Paul Vamos aquí Dentro Y vamos Directo Con la Enfermera Joy O no sé Cómo se llamen En esta generación Según yo Siempre son Enfermeras Joy ¿No? Muy bien Muy bonitos Nuestros Pokémon Curados Y hermosos Espero volver a verte Muchas gracias Yo también Yo también Nena Yo también Espero volver a verte Pásame tu número Vámonos para acá Vámonos directo A la estación Yo he conseguido Uno muy especial Así que te has capturado A Fleorelia Cero patatero Pero bueno A ver si espabilas No ves que te conviene Contar con un buen equipo Si quieres ser el mejor ¿De qué habla este marica güey? No entiendo De qué está hablando Y ahora a pillar El tren hasta Ciudad Pistón Y a comenzar Vamos a dar a alguien Porque es un buen ataque En estos niveles del juego Vosotros dos Esperad Ay nuestras mamás ¿Mamá? Mi intuición materna Ya me decía Que acabaría sucediendo esto Al instante en el que Scorboni se convirtió En tu compañero Os ha dado un kit de acampada Mi mamá no daría Un kit de acampada Mi mamá me hubiera jalado Del pelo Y me hubiera regresado a la casa No te preocupes Siempre que tus compañeros Y tú por ganas caes juntos Nada os detendrá Gracias mamá Pienso convertirme En un campeón Para dejar el pabellón bien alto No lo va a hacer Les doy un spoiler No lo va a hacer Porque vamos a ser Los campeones nosotros Seguimos la primera pareja De romanos campeones De la historia Nos esperan Y entrenadores fabulosos A Tutu Tutiplen Y Pokémon para atrapar No sé La emoción de tu verdad Durant Sí, vámonos a la verga Nos estamos yendo Hacia la Wild Area Que está muy bonita Por cierto Me gusta mucho Me gusta mucho ese lugar Ahí es donde tengo A mis Pokémon Bebes Ahí estábamos echando El YouTube Ahí están viendo Vídeos de Wefere Juegos Me estoy pasando De la verga Con el Paul Oiga Esta no es la estación Del área silvestre ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto Nos hemos encontrado Con un rebaño de gulo En la vía del tren Que nos ha obligado A detenernos Este es el que te da El Eevee O el Pikachu Pero si juegas Tres horas El juego Cosa que he hecho Pero en mi perfil normal Pero este perfil Con el que estoy jugando No es con el que jugué Pikachu Así que No No nos dieron nada Ahí nos hubieran a dar Un Eevee De 6 Eevees Que también iba a ser muy roto Así que qué bueno Que no lo usamos Qué bonito Qué majestuoso ¿Qué se supone un escándalo Si se recuperan por completo? Sí Ah, ok Esas viejas nos van a recuperar Por completo Eso está chingón Mira ¿Qué? A saber la de Pokémon Que nos esperan por el camino Anda, hola Sonia La waifu Al ver a dos jóvenes Como vosotros En prender un viaje Me preguntó Qué estaba haciendo yo Con mi vida Y me gustaría llegar Al fondo del asunto Estoy segura de que Si esclarezco eso Voy a ser la waifu Número uno Comprobarás que hay una serie De puntos repartidos Por todo el área silvestre De los que emana Una aura rojiza Si te ves con la confianza Necesaria Examinalos Para verte las caras Con un Pokémon Dynamoex A todo esto Voy a darte un regalito Has obtenido una caja De Pokémon Captura todos los Pokémon Que puedas Para rellenar la Pokédex Y el área silvestre Te espera Tu verdadera aventura Comienza ahora Ay Hasta ahorita Estamos comenzando Me lleva la verga O sea que todo Lo que hicimos hasta ahorita No vale de nada No vale de nada Que le ganamos al Paul Como 10 veces No vale de nada Los Pokémon que tenemos Es más Los vamos a liberar a todos A la verga Pinche Sonia Tonta Les voy a explicar Que va a pasar aquí En el área silvestre Como vieron Hay varias zonas Aquí es el punto de encuentro Y aquí es la pladera radiante Les voy a enseñar Cuantas zonas hay Son muchísimas Es cada limitación Es cada limitación De estas blancas Son una nueva zona Ok Según las reglas Establecidas por los foros De Pokémon De los Nuzlocke Puedo capturar Un Pokémon Por cada área De las blancas Es lo que voy a hacer Pero solamente lo puedo hacer Una vez O sea como las reglas normales Es decir que si quiero capturar Un Pokémon de aquí Solamente lo puedo hacer Una vez Entonces voy a hacer eso Hasta que sean niveles altos Entonces ahorita Quizás capturo uno O dos por acá Para rellenar bien el equipo Y a ver si no nos matan Alguno Pero Pero Vamos a hacerlo bien Vamos a conseguir Algún Pokémon por acá Vamos a caminar para allá Y vamos a conseguir Un Pokémon Sin ningún problema Así que vamos Para allá Ah y también cuentan Esos weyes Que están caminando así Por 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 la tierra Pero la neta No me voy a aventar Contra ese Onix Porque va a matar A todos mis Pokémon Entonces vamos para acá Ahí hay un Un wey de esos De tierra Que se hace Diggersby Ok Para hacer esto legal Voy a ir a esos pastos De allá Espérate Que puto Onix Si no sale el Onix Nos va a culear A ver voy a guardarlo aquí Ojo que no quiero estar con Onix No quiero a Onix Voy a ir para allá A ciegas Y el primer Pokémon Que salga Es el que vamos a capturar Ok Vámonos Totalmente a ciegas Puta madre Puta Puta nota Del área silvestre Ok El Onix Puta madre Wey No quiero entrar con el Onix Nos va a partir La madre Vivo el 26 Ay a ver Ya vámonos de aquí Wey No 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 Carla Esto no vale Esto no vale Esto no 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 Por favor Dios No 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 Yo no quería Por favor Por favor Escapa Marica Escapa Pensé que moríamos Pensé que moríamos Wey Yo dije Ya valió el Nuzloc Aquí se acabó todo Vamos a quitarle el parálisis A este wey Y vamos a curarlo Porque se lo merece Nuestro pequeño Aliru Nivel 12 Estaba con un Onix Nivel 26 Enfrente Y lo tanqueó Como un dios Aliru Tienes mi respeto ahora Ahora si vamos a meternos a ciegas Espero que no me salga un puto combi Porque los odio Pero bueno Vamos a ciegas Un combi Me lleva la puta verga Wey Ay dios ¿Por qué tenía que ser un combi? Bueno mínimo es hembra Para que sea Vespi Queen Ay Si lo matas Renato La neta no me importaría Ok No se murió Bueno mínimo Vespi Queen está padre La neta Vamos a capturar a combi ¡Ahora! Nuestro primer Pokémon Del área silvestre Bueno Ya estoy cantando victoria Pero no la hemos capturado Pero yo creo que sí Sí se puede Sí lo logramos Ok Listo Listo Ya tenemos a combi Mujer Afortunadamente fue mujer Para poder hacerlo Vespi Queen Porque si no me suicidaba En cámara Como ya me iba a suicidar Por lo del Rookie Dwey Ponemos a combi Sí tenemos que ponerle a combi Vamos a ponerle Da Queen Puta madre Como borro aquí Da Queen Da Queen se ha unido a tu equipo ¡Qué bonito! ¡Me vale verga sus notas de la Wild Area! Ok a ver Tenemos que ir ahí Donde está la luz del Dime Mira ahí hay un Vespi Queen ¡Qué bonito! Pues voy a seguir Lebeleando acá Voy a seguir lebeleando Para poder Tener más nivel Contra el líder de gimnasio Todavía falta un poco Pero Para estar listos Así que esto Se va a ir en cámara rápida Mientras entrenamos un poquito No va a decir mucho Y si pasa algo interesante Pues se va a frenar un poco Pero Ahorita literal va a ser Solamente Grindear un poquito ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muy bien Vamos a matar Vamos a matar A toda la población De combis Que se nos aparezca Aquí enfrente Con nuestro bonito Alirru Nerviosismo de Alirru ¡Picotazo! Ay Dios No lo matamos Estoicismo No ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? No me bajaste nada Pero me bajaste el ataque especial Que no lo uso Porque soy atacante físico Da queen Da queen Ha subido a nivel 10 Muy bien Muy bien Un picotazo Yo creo que este Si se va con uno Nada más Y no se fue con uno Sinceramente Si les soy sincero No sé qué tan buen Pokémon es Vespi Queen O sea, nunca lo he usado O sea, quizás sí es buena, güey Solo que lo que sí estoy seguro es que No hay muchos O sea, va a ser útil contra el líder siniestro Va a ser útil contra Bueno, relativamente útil contra El de lucha, porque pues ya tenemos Aliru, contra quién más puede ser útil Prácticamente, güey, o sea No mucho más que eso Nebiosismo de Aliru Súper eficaz Estoicismo Eso iba a decir, sí pegó bastante, güey Fue un golpe crítico Vamos a matar a este Metapod Metapod Nebiosismo de Aliru Un picotazo al Metapod Y yo creo que... No, no se va a morir Pero porque tiene la defensa altísima Y ahora va a tener más alta aún Harden Maldito Metapod Con su fortaleza, güey Yo creo que ya hasta ahí voy a grandear Ok, ya leveleamos bastante ahí Ahí hay Dense Dense Pokémon Y uno es morado Está comprobado que... O sea, en las reglas Que puedes usar los Dense también Como primer encuentro Del área Pero pues te arriesgas a que te partan la madre, ¿no? Entonces vamos a ir a ver Qué Pokémon es ese Porque según yo Esa es de otra área Si es de la misma Pues ya no la pelamos Pero según yo aquí Ya es otra área Porque puede ser... Ay, sí Me vale verga Lo de la puta área silvestre Por favor Conviértete en una nueva área No, es la misma, güey Es la misma Sí, es la misma Conche tu madre No, entonces no voy a gastar Mi captura Con esa mierda, güey Ni siquiera voy a ver cuál era Porque me voy a enojar más Qué bonito lugar Miren qué hermosura Lago Axiu Ok Aquí en teoría Podríamos capturar Otro Pokémon Si queremos Entonces me voy a meter Ese pasto a ciegas Ok A la de tres Me voy a meter a ciegas Voy a dejar a Liru Que está en buen nivel Por favor sea algo bueno Por favor sea algo Por favor sea algo no volador Ok Ok ¡Puta madre, güey! Lo único que pedí Lo único que pedí Era que fuera algo No volador, güey Y me salió Puto Wingull, güey A la verga Nivel 14, güey No sé Si Jugármela Ok Gruñido ¿Qué hace? ¿Me baja la defensa especial? ¿O el ataque especial? Algo así Ataque Puta Le estamos haciendo Una basura De daño Ok Vamos a darle Una chulería Wingull Tranquilo Hijo de puta Huevos No le bajamos Nada, gente Nada No, a Liru No le gana, güey A Liru No le gana Pero para nada Cabrón Ok Le vamos a dar Atadura Luego Hidropulso No es muy eficaz No es muy eficaz Huevos Aunque no fueron muy eficaz Nos bajó muchísimo, güey Renato Renato Se está muriendo Ok Renato No te vas a morir Si te mueres Me suicido No sé qué hacer, amigos Si me da un crítico Me muero Gruñido Gruñido Maldito seas Bajas el ataque Pero vale Verga eso Con Renato Muérete Maldita sea Gruñido Venga Nos salvamos Por los pelos Amigos Ok Me sirvió Para levear Este Lo pude haber capturado Lo pude haber capturado Que soy estúpido Cabrón Soy imbécil Lo pude haber capturado Ah Soy cara Qué pendejo, güey Lo pude haber capturado Un snowball Nos pudo haber salido No, no es snowball Un puto La pre-evolución De viewer Nos pudo haber salido Y no Nos salió El maldito Wingull Puta madre, güey Y todavía lo mato Aparte de que Nos sale de Wingull Lo asesino Ok, vamos a llegar A la siguiente ciudad Vamos a llegar Tranquilitos A la siguiente ciudad Bienvenidos a Ciudad Pistón La ciudad Que está muy padre Y aquí todavía no es el líder De gimnasio Todavía falta tantito El Jayantamax Qué bonito está El güey de la pokebola Que le da miedo a todos Vamos al centro de Pokémon Para curar a los Pokémon Que tenemos Sonia Hola La waifu Más nos vale ir con la waifu Niños Si tienen alguna duda Algún día en la vida Solo háganse esto Ve con la waifu Ir con la waifu Siempre es la opción Que ustedes la hagan silvestre Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro que tú y tus Pokémon Estáis agotados A lo mejor que pasemos Por el centro de Pokémon Mira qué bien La Rotomía está libre Pero por qué no pruebas Persona de la tuya Cuando tengas un rato Mira te doy una Para que te sirva de inspiración Nos dio su pack Ojo La waifu nos da su pack Vamos a personalizar Nuestra tarjeta de liga Tarjetomatón El fondo vamos a poner A Lionel Con sus pechotes Listo Qué bonita tarjeta de liga Vamos a darle aquí Acabado brillante Perfecto Está de huevos Nuestra tarjeta de liga Vámonos para afuera Bueno y después de atravesar El área silvestre Y llegar a la ciudad pistón ¿Te acuerdas por qué Tenías que venir a este lugar? Bueno ya que estoy aquí Voy a pasarme por la boutique A ver si cae algo Tú te vas a destinar Y suscribirte sin falta ¿Vale? Hasta luego Ni madre Yo también voy a la boutique A ver si cae algo Mano Que si va a caer Se los advierto Si va a caer Spoiler alert Y les digo algo Creo que no curamos A nuestro Pokémon Fuimos unas personas Muy vanidosas Y dejamos a los Pokémon heridos Malditos Sin sentimientos que somos Ok vámonos 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 Aquí Que nos van a cobrar Vamos para La peluquería Hola ¿Cómo estás? Quiero corte y tinte Por favor Ahí está Mi corte Literal es mi corte Como pueden observarlo Amigos Pokémon me lo mandó a hacer Que detalle de su parte Ahora si estamos bien guapos Que dicen gente Me pinto el cabello de blanco Denle like al video Si quieren que me pinte el cabello de blanco Ahora vamos a ver Que nos compramos Ok Todas las playeras Están coolerísimas Y las chamarras Ya empiezan a estar chidas Unas Voy a querer esta Pero no me alcanza Somos pobres Amigos No me alcanza Para lo que quería Ok vamos para allá El Onix Que nos encontramos hace rato Fue capturado Así que por aquí Se va al estadio Que haya yo sin ti campeón Buenas Durán Mírate Veo que estás haciéndole honor A mi recomendación Creo que estás preparado Para que te entregue esto Dárselo al Pokémon Para que lo lleve Un agua mística Wow Perfecto Por fin te dignas a aparecer Aquí es donde se celebrará La ceremonia de inauguración Del desafío En el estadio Prepistón Es un evento importantísimo Que se retransmite En directo Por todo Galar El mundo entero Nos va a conocer Amigos Esto está lleno de los expedientes De todos y cada uno De nuestros rivales Venga Vamos a inscribirnos Mira Tiene el cabello De nuestro color Que Lionel Os ha recomendado A ambos Debe ser algo Fuera de lo normal Yo me llamo Paul Soy el hermano pequeño De Lionel Y el próximo campeón Ah esto Vale Comprendo Esperad un momentito Si sois tan amables A ella lo tiró De pendejo Como bien lo debería de ser Porque es un estúpido Este güey Ahora solo tenéis que elegir El número de dorsal Que queréis llevar en la espalda Obviamente va a ser el 18 Al Hotel Bodiu Donde probablemente acabe Mira aquí está Aquí está Aquí está Te voy a mirar a todos lados Un tanto pasmado Tú debes ser más bien del pueblo ¿No? Pues ya somos dos Ahí está nuestra waifu Por excelencia Hola tú debes ser Durán Uno de los aspirantes Poniéndome que te muestre el camino Hasta el Hotel Bodiu Por aquí por favor Qué amabilidad Qué buen servicio De estas personas Ya hemos llegado Al Hotel Bodiu Espero que te pases Una buena noche Y repongas fuerzas Para mañana Muchas gracias Señor de la Cosa rara Liga Ya que estáis aquí ¿Por qué nos echamos un ojo A esta estatua? Solo porque eres la waifu Nos vale con un resumen Veréis Cuenta la leyenda Que hace mucho tiempo Apareció un vórtice negro Que cubrió los cielos de Galar Conocido como la Negra Noche En fin Deberíais registraros en la recepción Si vais a pasar la noche aquí Porque parece que hay bastante barullo Pues bueno amigos Aquí vamos a dejar este episodio De Pokémon Sword Nuzlocke Ya avanzamos un poquito más Puse la bolsa sin querer Tenemos un nuevo integrante Que es Da Queen Que no lo queríamos Pero bueno Ahí está Y vamos a ver Qué hacemos con ella Yo creo que sí va a ser útil Persebefeo Renato Y Ali Ru Entonces Vamos bien Yo creo que vamos bien Por buen camino Hubo varias cosas interesantes En este capítulo Vamos a guardarlo Y nos vemos en el siguiente capítulo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.